Hola mis amigos amantes de de la técnica, de los motores y fieles seguidores de nuestro programa. ¿Cómo están? Nosotros con muchas ganas de compartir todo el material que preparamos para ustedes y también de que nuestra industria crezca, se desarrolle, se profesionalice cada día más y pueda estar a la altura de las demandas del parque automotor actual. Y ustedes informados acerca de los productos y servicios que les ofrecen. Por eso les propongo que juntos veamos estos que son los avances del programa de hoy. Mirá. Amigos, ¿cómo están? Les cuento ya que hoy nos acompañan empresas amigas de productos de gran calidad y que buscan siempre capacitarte e informarte. Algunas de estas empresas son Kessel, SKF, Rotofrance, FISPA, Taranto y RM. Empresas que como taller actual buscan profesionalizar y mantener informado al mercado de la postventa automotriz tan importante para el mantenimiento preventivo y la reparación. Comenzamos ya este gran programa que les aconsejo no se pierdan ni un instante. Kessel, la bujía argentina con certificación de calidad internacional y elegida por las terminales automotrices como repuesto original. Y eligen además taller actual para acercarte consejos acerca de su uso correcto y para que se pase un poco más acerca de este producto tan necesario para un buen arranque. Kessel, la bujía incandescente que necesita todo vehículo diésel. Mirá. Hoy tocamos un tema que esperamos es de importancia para ustedes sobre las bujías para motores diésel. Si hablamos de motores de última generación, podríamos hablar de motores que no necesitan para arrancar el uso de la bujía. Entonces, algunos se preguntarán para qué las usamos, para qué se colocan. Y nos vamos a referir a la contaminación ambiental, que es a donde va apuntado el uso de las bujías. Lo que se quiere lograr con esto es que en el momento del arranque en frío, el motor no sufra con ese golpeteo tradicional del motor diésel y por ende la mala combustión salga a través del caño de escape en un aumento de contaminación ambiental. ¿Qué logramos con esto? Que la cámara de combustión esté a temperatura ideal en el momento del arranque. Logramos que el motor vibre menos y logramos que la operación del motor sea más suave hasta alcanzar la temperatura ideal. Que más o menos se alcanza en un minuto, un minuto y medio, dependiendo de la temperatura ambiente y dependiendo del estado del motor. Otras cosas que hacemos referencia es en el tipo de motor, tipo de combustión. Nos referimos primero al motor antiguo, el de precalentamiento, que es la cámara de combustión. Es una precámara ubicada al lado de la cámara de combustión principalmente dicha. Son bujías utilizadas en motores de antigua generación, producen calentamiento de una precámara y al tratarse de una bujía de bajo requerimiento, calórico y eléctrico, posee una resistencia que es monofilamento, la cual enciende en un tiempo más prolongado. Llegando a lograr un arranque a lo mejor en los 40 segundos de encendido, lo cual en un motor de pre y post calentamiento, con bujías súper rápidas, lo vamos a lograr en menor tiempo. ¿Cuál es el pre y post calentamiento? El motor, el momento que el usuario del vehículo lo va a encender, coloca la llave en contacto, esta acciona las bujías durante 6 segundos o menos. En ese periodo, las bujías se encienden, logran la temperatura ideal de la precámara y el usuario puede arrancar su vehículo. Hay vehículos de ultísima generación que el arranque es instantáneo. ¿Pero qué pasa a las bujías? Cuando uno arrancó el motor, no se apagan. Dependiendo de la temperatura del motor, dependiendo de la temperatura ambiente, las bujías pueden seguir encendidas. A eso llamamos post calentamiento. Esto puede tener una duración de hasta a veces 3 minutos luego del arranque. Esto generalmente va a ocurrir durante la mañana, el primer arranque en frío, o a lo mejor cuando el vehículo estuvo mucho tiempo parado y volvemos a arrancarlo. El post calentamiento puede no actuar cuando el motor esté a temperatura ideal. Con lo cual, solamente las bujías van a encender los 4, 5 o 6 segundos iniciales. También las bujías de pre y post calentamiento tienen distintos materiales de fabricación para lograr los distintos encendidos. Una bujía de 6 segundos puede utilizar alambres de níquel, lo cual es lo ideal para ese tipo de encendido. Y las de última generación estamos utilizando cobalto para lograr tiempos de encendido de 3, 4 a 5 segundos. Roto France, una empresa en constante desarrollo y crecimiento, incorpora todo el tiempo nuevas líneas y modelos de productos. En este caso, veamos una de sus nuevas incorporaciones. Mirá. Hola, soy Oscar Bruno, nuevamente Roto France, para presentarles nuevas incorporaciones. En este caso, tenemos nosotros la válvula reguladora de presión Siemens VDO Continental para Ford Ranger y motores Continental, que ya está en producción. Y hemos incorporado la válvula Bosch. Esta válvula Bosch va en una gran cantidad de aplicaciones de vehículos con equipamiento Bosch, válvula reguladora de presión Bosch, como por ejemplo la S10, la Sprinter, los vehículos Peugeot, todos con equipamiento Bosch. Esta es la válvula. Está totalmente hecha acá en el país y en Roto France. Para más información pueden dirigirnos a nuestros e-mail, a nuestras líneas de teléfono o a nuestra página web www.rotofrance.com.ar Fispa, una empresa con un gran compromiso con sus clientes y además con productos de excelente calidad, nos hablan en esta nota acerca de uno de ellos que seguramente le va a sumar a tu trabajo diario. Fispa. No te lo podés perder. Mi nombre es Pablo Slavik, soy ingeniero mecánico a cargo del área técnica de Fispa Argentina. Lo que vamos a ver hoy son algunas características de falla de los sensores de velocidad de los vehículos. Los sensores de velocidad disponen de una conexión eléctrica de tres cables en el caso de los sensores Hall y en el caso de los de reluctancia variable disponen de dos cables. El chequeo sería verificar de tal forma que les lleguen las tres alimentaciones, una masa, un positivo de alimentación y una tensión en donde el sensor Hall se tiene que encargar de modularla. En el caso de los sensores de reluctancia variable, estos van a generar una tensión de por sí solo, en donde deberemos de comprobar inicialmente el valor de resistencia del sensor y a su vez en una función con un multímetro en tensión alterna verificaremos cuánto es la tensión que genera el mismo sensor. A su vez tendremos que corroborar que no tengan roturas en la parte eléctrica. Una de las fallas en donde podremos apreciarlo, lógicamente, es la pérdida de velocidad en el panel de instrumentos. A su vez esto se nos puede magnificar en una falla en donde notaremos una pérdida de potencia en el vehículo y una falta de respuesta al acelerar, llegando incluso a notar que en el momento que generamos una desaceleración o minimizamos la marcha, el vehículo se puede llegar a apagar, ya que la computadora no puede corregir la marcha mínima del motor. Esperamos que estas notas técnicas les haya sido de utilidad y esperamos sus comentarios en www.fispa-argentina.com.ar Vamos ahora rápido al corte porque tenemos, como te dije, mucha información y no te la podés perder. ¡Sí, Lau! Ya volvemos con más de Taranto, más de RM y más del único programa dedicado hace más de 17 años al mercado de la postventa automotriz. ¡Ya regresamos! www.fispa-argentina.com.ar Quesel Cobalt, bujías para motores diésel, proveedor de las principales automotrices. www.quesel.com.ar CMD, como siempre estamos en San Justo y ahora también nos encontrás en Tucumán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Taranto tiene por misión satisfacer las necesidades de sus clientes, pero siempre respetando altos estándares de calidad. Por eso te recomiendo que no te pierdas esta nota donde te acerca información exclusiva para vos. ¡Gracias! 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 Si te digo resortes, sabés que te estoy hablando de RM. No necesitan tanta presentación. No necesitan tanta presentación. Así que presta atención en la nota que te cuentan sus novedades. RM acá en Taller Actual, para vos. ¡Gracias! 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 Hoy desde RM nos informan sobre las funciones de un resorte de suspensión automotor. La tarea específica de los resortes es soportar el peso del vehículo y de la carga. Son ellos los que lo mantienen nivelado e impiden que las vibraciones sufridas por las ruedas se transmitan en los pasajeros. Las características esenciales del resorte son la elasticidad y la resistencia. La resistencia se verifica fácilmente porque el resorte se rompe cuando la misma es superada. En cambio, la elasticidad no es tan fácil de ser notada, pues un resorte fatigado puede presentar una apariencia idéntica a la de un resorte totalmente nuevo al momento de reemplazar los resortes de su vehículo. Es muy importante comprobar que los resortes que se vayan a sustituir sean los especificados para su vehículo y siempre se debe verificar el alineamiento del sistema de dirección. Después de un cambio, es muy importante no calentar ni cortar los resortes para su instalación al calentar un resorte. El acero pierde sus características originales y se corre el riesgo que el resorte se parta. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Para más información acerca de los productos RM, pueden visitar la página web www.resortesrm.com o sus redes sociales. Vamos a un pequeño espacio publicitario y seguimos con el único programa de la posventa automotriz. No te vayas. Amigos, como dice Laura, ya volvemos porque tenemos mucho material preparado para ustedes que aman la técnica y los motores. Y recuerden que en todas las redes sociales o en nuestro canal de YouTube encontrarán material valiosísimo para su trabajo diario. ¡Ya volvemos! ¿Sabías que podés ver la edición tradicional de Taller Actual desde tu celular de forma muy dinámica y rápida? ¿Cómo? Ingresá el link que te aparece en nuestro newsletter y vas a ver de forma digitalizada el Taller Actual página por página. También podés buscar algún auspiciante que sea de tu interés con el menú desplegable e ir directamente a la página donde se encuentra su anuncio o nota. En la misma, al pie de la página, vas a tener también un acceso al sitio web de dicho anunciante para que puedas encontrar más información sobre sus productos o servicios. Si no recibís el newsletter, te recomendamos suscribirte. También podés encontrar el link de la revista digitalizada en www.talleractual.com Accesorios Argentinos, fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista, presenta el siguiente lanzamiento. Más información en www.expoyer.com.ar Nuestro objetivo es informarte, capacitarte y formarte en esta profesión. Por eso te acercamos este consejo en exclusiva para vos. Mirá. Más información en www.expoyer.com.ar Muy a menudo, el automóvil nos avisa cuando algo no anda bien, en base a chillidos, crujidos, pequeñas explosiones o ruidos poco frecuentes. Aquí entonces estamos ante un problema de mecánica. Escucharlos con suma atención nos permitirá identificar la falla y poder darle solución en poco tiempo. Las situaciones más comunes que puedan venir del motor, de la transmisión o de la dirección, al acelerar o frenar, pueden ser Ruidos del motor Cuando el motor emite un chillido, puede ser porque la nafta es de bajo octanaje o el filtro de aire está obstruido. También podría ser que la correa del alternador está suelta o averiada o los rodamientos del alternador están dañados. Si el motor hace como un estallido al encender, aquí el encendido no está bien. Puede que haya agua en el combustible. El filtro de aire puede estar sucio o el filtro de la nafta está obstruido. Otro defecto, que el carburador tenga problemas o que las bujías están sucias o gastadas. Podemos pensar además que los cables de alta no están bien. Última posibilidad, que el convertidor catalítico tiene una obstrucción. Si el motor zumba, anda sobrecalentado. El dispositivo de vacío puede que tenga una fuga. Otra chance es que el líquido de la dirección esté bajo. La bomba del agua tiene un daño o los rodamientos del alternador no funcionan. Última opción, el aire acondicionado anda mal. SKF SKF, una empresa argentina que está instalada en el país hace más de 100 años, nos acerca esta información para que siga sumando a tu trabajo diario. Mirá. Mi nombre es Omar Bonasif, soy ingeniero de productos automotriz de SKF. Y hoy le vengo a mostrar el nuevo lanzamiento de Superkit que vamos a hacer para la plataforma motor. El Superkit se trata de una nueva solución integral para lo que es la reparación del motor. Y dentro de los componentes que va a traer, incluye la combinación de todos los componentes de la distribución y del sistema de accesorios Poly-B. Además, va a contener tanto los líquidos refrigerante, para hacer el cambio del refrigerante, como también la bomba de agua. En este caso, les puedo mostrar el tensor de distribución, el tensor de accesorios también, para lo que es el motor PSA 1.4 de Berlingo y Partner, la bomba de agua, y finalmente la polea guía de accesorios. Todo viene protegido, cada componente con Burbu Pack, para evitar que se golpeen y se dañen dentro del packaging. Y toda la solución completa representa que se puede cambiar todos los componentes en una sola mano de obra, en una sola reparación. De esta manera, evitamos tener que volver a reparar el vehículo, o volver a llevar el vehículo, una vez que cambiamos la distribución o el sistema de accesorios. Dentro de las aplicaciones podemos encontrar tanto el motor 1.4, como el 1.6 y 2.0 en Asteros de Peugeot, o el motor FIRE de Fiat, o los también conocidos ya E-A111, el motor de Volkswagen, que tiene las correas elásticas. Dentro del todo surtido, además, hay aplicaciones varias, entre las cuales se puede encontrar también, por ejemplo, para citar Amarok. Los invitamos a consultar todo el surtido y aplicaciones disponibles en skfstore.com.ar, donde también pueden comprar este y cualquier otro producto de la familia SKF. Hasta la próxima. Cromosol. Número 1 en Autopartes. FISPA. Lo nuestro es pura pasión. ¿Sabías que podés ver la edición tradicional de Taller Actual desde tu celular de forma muy dinámica y rápida? ¿Cómo? Ingresá al link que te aparece en nuestro newsletter y vas a ver de forma digitalizada el Taller Actual página por página. También podés buscar algún auspiciante que sea de tu interés con el menú desplegable e ir directamente a la página donde se encuentra su anuncio o nota. En la misma, al pie de la página, vas a tener también un acceso al sitio web de dicho anunciante para que puedas encontrar más información sobre sus productos o servicios. Si no recibís el newsletter, te recomendamos suscribirte. También podés encontrar el link de la revista digitalizada en www.talleractual.com. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Pero si te perdiste alguna nota o querés chequear el detalle de algún informe, podés hacerlo ahora, ingresando a nuestro canal de YouTube. También disponen de nuestro sitio web, TallerActual.com, donde sea que estés y en el momento que quieras para seguir sumando tu desarrollo profesional. Dentro de 7 días, misma hora, misma señal, me voy a estar esperando acá para decirles una vez más bienvenidos a mi taller, bienvenidos a Taller Actual. Que tengan una buena semana, cuídense y nos estamos viendo. ¡Gracias!